Hay tres que son claves, la del primer tiempo, creo que a Lautaro en una pelota que alcanza a manotear hacia un costado y luego el jugador argentino remata sobre el segundo palo y la tira afuera porque era el 3-0 lapidario y ahí se terminaba el partido, ahí ya no había más partido, ahí se terminaba. El tiro libre a Lionel Messi, que también generaba después del descuento de Colombia que Argentina tomó otro aire ahí también hubiera terminado el partido y esa última atajada también a Lionel Messi sin antes desconocer que hubo una atajada también con el pie pero para mí esas son las tres atajadas por el timing, por el tiempo, el minuto donde sucedieron y por lo que significaba para lo que a la postre fue un empate así que arquero de equipo y de selección grande donde te llegan dos, tres veces, cuatro veces en una defensa que estuvo realmente totalmente descompensada liberando muchísimos espacios desde el primer minuto hasta el final y un arquero que nos tiene acostumbrados a que se viste de héroes, se pone la capa y nos hace ganar puntos, partidos que a la postre nos llevan a mundiales como ya lo ha hecho en dos ocasiones. ... ...